hola amigos los canarios hola amigos los timbrados hola amigos youtube quiero que veáis este canario este de ahí mirar en la cola como la tiene a veces me ha ido este de ahí lo ve que tiene la cola totalmente roja pues hoy os voy a enseñar un truco de cómo convertir la roja la blanca en rojo intenso normales a mí no me gusta hacerlo pero yo ya que la eso la canario lo mostraré y no hacerlo ustedes no me gusta el maltrato los animales no me gusta pero ya que la es una canaria por lo hace el nuevo nido o lo mostraré mira mira está de aquí estos son de los pocos ya que me están quedando no ve mira cómo está la vista la madre y mira lo que es una madre la ha cogido el arrancado las plumas que tiene todas no tiene plumas en la cola no tienen nada más las plumas las las remeras principales tiene que son las alas principales la otra lo ve la pela un terito la madre entero la pelado la de a fin cola sin nada estamos día 27 y el día 23 lo tuviera que ver soltar pero está un poco atrasado mala madre ya está hay que apuntar que es mala madre hay de todo lo vemos ahí ahora le voy a coger y en vez de coger meterle de coso normal que le voy a quitar todas las bizcocheras de aquí se me quita todas las bizcocheras y le voy a meter el bizcocho con tinte que tengo preparado aquí yo tengo mirar reveta caroteno el caro fi y reveta caroteno y la casa cantina a ver si lo enfoco bien ahí ahí ahora se ve bien lo ve puesto lo metemos aquí y este queda aquí que está este de aquí que está medio pelo va a pasar de convertirse en robo a la blanca a robo a robo intenso ya lo veréis lo dejaré para que lo veáis voy a intentar cogerlo para mirar el número de anillas para mirarlo más adelante se convertirá todo en robo menos la simonera cuando haga el pelexo a ver si lo puedo coger ahí está para que ir haciéndole el seguimiento esto sí que es malo mira que me da o menos mal que me da cuenta esto lo que tiene es que esto hay que estar muy pendiente a los canarios esto es muy mal muy mal porque lo que hace lo veis esto desnido esto hay que tener mucho cuidado porque esto lo deforma lo veis lo veis le hemos sacado eso de ahí un excremento desnido lo veis está pelado entero y este es el 69 el 69 lo veis la madre le ha arrancado absolutamente todo mira que le ha dejado las remeras principales esto ahora crecerá entero rojo menos las alas la cola no vale porque ya no vale para concursos pero quiero que lo veáis lo voy a estropear tampoco vale por ver esto pero ya que está que no vale que pondré el vídeo de por qué salen los puntos negros también pero para que lo veáis una cosa muy importante los rojos a la blanca si le echamos tinte desde antes de nacer todos salen rojos no hay diferencia entre rojo a la blanca y rojo intenso no hay no hay diferencia en ninguna si le echamos partir del nido que este año no lo he hecho pero el año que viene lo haré para que lo veáis ¿eh? entonces le echamos el rojo antes de de la puesta y durante la cría y sale el rojo intenso no hay diferencia ¿eh? os lo digo de verdad ¿eh? que habrá trampa lo que queráis no van a tener la puntuación como un rojo intenso pero que da el pegote completamente ¿eh? pues así que tenéis otro truco más o hasta otra amigo de los canarios hasta otra amigo de los timbrados hasta otra amigo de youtube ahí está la canaria que ya dándole de comer al picho y esto es lo que me queda este esta de ahí este de ahí con tres y esta de aquí que ya mismo va a ir también fuera hasta otra amigo hasta luego